Llevamos más de un año encerrados, producto de una pandemia mundial llamada coronavirus. Nombre de seguro recordaremos por toda nuestra vida. Además de recordar cuánto nos ha cambiado nuestro día a día. Estar encerrados sin poder visitar a nuestros familiares y amigos. Sin poder estrellarnos las manos. Los lugares de reunión y esparcimiento hoy están cerrados y con ello no hay escenarios donde poder cantar. Y por supuesto sin eso no podríamos seguir tributando a nuestro artista favorito. Ha sido un periodo difícil, complejo, angustiante. De mucha incertidumbre, donde muchos perdieron su trabajo. Y lo peor es que se han perdido muchas vidas. La humanidad cambió para siempre. Nos tuvimos que adaptar al uso de mascarillas y alcohol en genio. A hacer largas filas para comprar insumos o alimentos. Aprendimos a vivir con lo justo y a hacer muchas cosas desde nuestra casa. Como trabajar, vender, estudiar o reinventarnos. Aprendimos a valorar mucho más nuestra vida y así también la de nuestros seres queridos. Aprendimos a vivir en comunidad junto a los vecinos. Pasamos muchas horas con la familia y también conectados. Tecnología jugó una gran parte importante en todo esto. Y nos permitió estar un poco más cerca con los demás. Y hoy queremos pedirte que te sigas cuidando. Estés donde estés. Por ti, por mí, por ellos y por todos nosotros. Porque queremos volver a cantar para ti y llevarte la magia del rey. Porque queremos volver a abrazarnos. Porque queremos ver tu rostro sonreír sin mascarillas. Sigue cuidándote. Sigue cuidándote. Queremos que te sigas cuidando. Piensa en tu familia. Sigue tomando las medidas necesarias que todos conocemos. Y de seguro, más temprano que tarde, volveremos a vernos en vivo y en directo. Thank you very much. Gracias. 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 Gracias.